Después de Falachi. Tras el accidente que le costó la vida al piloto Guido Falachi, se alzaron algunas cuantas voces protestando por el show y las condiciones de seguridad en el TC. El presidente de la CTC, Oscar Aventín, salió al cruce de algunas críticas y luego fue Marcos Di Palma quien se sintió tocado y le respondió. Traverso, ¿por qué está tan... tan... Y traverso, mi amigo, traverso, que yo admiré mucho como piloto y el único tipo que lo bancó en la CTC fui yo toda la vida, y él lo sabe bien, y se excluyó, se autoexcluyó del sistema. Es de muy mala leche hacer leña de este árbol caído. Muy mala leche. Y lo llamo a la reflexión y lo hago responsable a Alejandro Urtubey de esto. Que me llamó a las 3 de la tarde y se puso a disposición. Y toda la gente de él, Marcos Di Palma, Traverso, este muchacho, este señor Furlan, estaban todos juntos ayer en el velorio. Y si tiene huevo, que vengan a verme a mí, que yo estoy en todos los circuitos dando la cara, no como ellos que están en los sillones de las televisiones mirando las carreras. Falaki se murió porque hicimos todo mal, muchachos. Lo hice yo como piloto, lo hicieron los mecánicos, lo hicieron el público por ir a ver la carrera, lo hizo Oscar Aventín por ser dirigente, en mayor o menor proporción. Todos tenemos la culpa. Entonces cuando yo después escucho hoy, y me llaman para decirme que Oscar Aventín dice todo eso, y después dice, y que si tienen huevo me lo vengan a decir, es lo que menos quiero escuchar. Yo hoy quería escuchar a Aventín diciendo, bueno, Di Palma, vení a ver qué, por ahí tenés razón. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a decir que te chupo un huevo? Yo te chupo un huevo. Pero vos no te das cuenta que hay una mujer que hoy no tiene el hijo en la casa, que va a abrir la puerta porque se cree que se fue a cobrar una publicidad, porque está en la nivel insuelto. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad? Vos sos el que nos tenés que dirigir, vos sos el que nos tenés que guiar, vos sos el que tenés que venir a putear en este momento. ¿No te das cuenta que hicimos cagada y ese pibu está muerto es culpa nuestra? Un programa divertido y yo vengo a tener que hablar de esta mierda, me molesta. A mí yo le pido disculpas porque a mí me provocó mucho dolor la puerta de este chico.